Bueno chicos, ya sabéis que tenemos algunos temas que todavía no hemos tratado, vamos a esperar a los momentos adecuados, hablaremos de Cloud9 y de lo que ha pasado cuando llegue su partido, hablaremos también del tema Peke cuando tengamos un ratillo, así que os toca esperar a que llegue el momento, porque ahora vamos a empezar con la fase de PIX y más, no tardaremos nada en empezar este primer partido del día de hoy, ya sabéis que mañana continuaremos con esta LCS norteamericana a las 9, pero nosotros vamos a empezar, vamos a darle sitox que hay ganas ya, hoy es un día grande. Ya llevamos nosotros 4 partidas y ahora 5 más que se nos avecinan, esta LCS norteamericana que empieza aquí mismo, fase de PIX y BANS entre Impulse y ENEMY, primer van Rek'Sai, acompañado de Rumble por parte del equipo de Impulse, Rumble que le banea a Nuffler, tampoco creo que tenga problemas en jugar cosas como de Karim, en ENEMY quitan a la bestia a este Ryze, que a pesar de ser parche 5.12 sigue siendo campeón muy fuerte y lo mismo con Sivir. Me encanta esta musiquilla de tensión Hay música nueva en la fase de PIX y BANS, este split, y esta mola mucho Hay otras que no me acaban de gustar tanto, pero esta es una pasada Sí, sí. Kalista, que parece ser un BAN habitual para cualquier equipo de cualquier región del mundo, y los que no lo banean normalmente luego se arrepienten. Así que ahí está el BAN por parte de Team Impulse para que no lo juegue Otter. Una de carry, como decía sitox antes, poco convencional, por decirlo de alguna manera. Y Alistar, debería ser ahora la opción para ENEMY, si nos fijamos en los BANs más habituales de todas las competiciones. Sí, porque darle prioridad a un Gragas, teniendo en cuenta que está un poco baneado y que Ruz tampoco es que sea su personaje favorito en ese aspecto, sería una opción extraña. Yasuo contra cualquier otro equipo sí sería bastante extraña, pero contra Team Impulse ya sabemos que es un BAN bastante habitual. Tanto Xiao y Xiao como Impact lo juegan a un grandísimo nivel y además suelen meterlo en sus composiciones. Ahí tenemos a Ruz mirando a Impact con cara de qué estás haciendo, qué estás mirando. Está mirando hasta mal. Primer pick por parte de Team Impulse debería ser Alistar para Adrian. Alguna opción también por ahí, pero yo creo que va a ser. Gragas también puede ser, aunque bueno. Sí, pero es que Ruz con Gragas es Nautilus para Adrian. Está muy cómodo también el support con ese personaje. Primer pick sólido de alguna manera, pero Alistar funciona bastante bien contra Nautilus. ¡Oh, sí! ¡Oy, oy, oy! Empieza la fiesta. Empieza la fiesta del Real con Smy, señores. Me parece a mí que Inox va a ser el primero estrenado en Norteamérica, primer partido y en Europa solo ha jugado Pepinero. Pero aquí parece que lo vamos a tener un poquito más. A no ser que lo juegue Otter de AD Carry, y yo creo que no. No, esto es para Inox. Un campeón, bueno, un jugador, mejor dicho, al que le gustan mucho los campeones de pokeo. Y aquí se atreve a enseñarnos Ezreal. En Europa solo lo jugaba nuestro Pepinero. Pero aquí tiene toda la pinta que va a ser para el midlaner de enemy. No se lo han pensado y también mucha prioridad para ese pick de Shen en la top lane. Rush que va a sacar su Nidalee. Y ahora sí, Adrian que se hace con... Entonces es Nautilus top para Ipac. Es Nautilus top. Te has quedado ahí un poco clavados, Itox. Claro, claro. Es que... Sí, sí, sí. Nautilus top o Nautilus jungla para Rush, quién sabe. También podría ser. Me parecería bastante extraño, pero lo más seguro es que sea Ipac. La Nidalee con aguja runica también. Sí, sí, sí. Gragas y Korki directamente para los chicos de enemy. Este partido pinta bien, menudo los picks que estamos teniendo. Esto ya deja bastante claro que ese Real va a caer en manos de Inox, como estábamos comentando. Gragas en manos de Trashy. A él sí le gusta un poco más que a Rush. Interesante el pick de Nidalee. Shao e Shao que va con teleport. Al menos por el momento ya sabéis que... Sácate un kartus, Shao e Shao. Sácate un kartus. O Diana incluso. La sí midlane es que vaya con teleport habitualmente. También hemos visto alguna Orianna. Ari. Uy, hace mucho tiempo que no vemos a Ari. ¿Y Kog'Maw para Polo? ¿Graves? Hombre, Graves. Es una composición de early game totalmente. ¿Dónde está el meta? ¿Qué ha pasado con el meta? ¿Dónde lo han dejado? ¿Qué iré? El meta no existe. El meta no existe. Al menos no para Team Impulse. No, no. Es verdad. Team Impulse es un equipo que no ha seguido el meta de manera habitual. Y tendremos a Ari una vez más en la grieta después de bastante tiempo. Y en manos de Shao e Shao. Lo de Graves que me sorprende más todavía en manos de Apolo. Composición de early mid. Claramente. Vamos a ver qué tal le funcionan. Madre mía. Estos chicos no saben nunca por dónde van a salir. 25 segundos para enemy. Tenemos que nos enseñan. Estoy contento de que haya Ari. Mi campeón preferido en la grieta. Hacía tiempo que no lo veía. Estoy contento. Y aquí para el equipo de enemy que nos falta el support. Ani es una buena opción. También Janna para hacer el disengage. Es un pick muy válido. Contra... Oh. Brown vuelve también. Y Brown que después de aparecer esta mañana en Corea. Y la semana anterior en manos de Hailey-san en Europa. Le tendremos también Norteamérica. Chicos empezamos. Team Impulse contra enemy. Primer partido del día de hoy. En Impulse tendremos a Impact con Nautilus en la top lane. Rush con Shao. Madre mía. Rush con Nidalee. Shao con Ari. Apollo con Graves. Y Adrian con Alistar. Y por parte de enemy. Después tenemos a Sen que va a jugar en top lane. El amigo Flayers en la jungla. Gragas en manos de Trash. Y Inox con Ezreal. El nuevo Ezreal de la aguja. El nuevo Ezreal que durará poco. No por el Ezreal sino por la aguja. Y el eco de Luden. Corki en manos de Otter y Boydrop. Que va a jugar ese Brown. Bueno. Shao que seguía con el teleport. Supongo que se lo cambiará antes de saltar a la grieta. Estoy bastante interesado en este pick de la calle central de Ari. Ari funciona bastante bien con este contraste real. No os penséis que porque es real esté roto. A ver. Si luego es real en late. Consigue meter QW o Qulti. O cualquiera de esas combinaciones. Mata a cualquiera. Ya sea Ari. Sea la de Carrier. Lo que sea. Pero en la fase de líneas. Ari tiene bastante facilidad. Para esquivar absolutamente todo con el ulti. Incluso buscar el all-in. Si de alguna manera consigue dar con el town. Puede acabar con la vida de ese real bastante fácil. Como el asesino que es. Así que. No está mal picada esta Ari. Cuidadito. Porque es real. Es muy fuerte. Pega mucho. Pero sigue siendo de mantequilla. De todas formas veremos que tal ahí el papel de Body Drop con este Brown. Enemy que ha venido a darle la vuelta también a este parche 5.12. Y coger picks que ahora están bastante fuertes. Hay de comprender por cierto. Lógicamente ha cambiado el teléfono. Buen trabajo de los chicos del equipo. Que esta vez tendremos en el lado rojo. De preparación a este parche. Los picks de Team Impulse. Algo más. Bueno. Entre comillas. Estándar de otros parches. Impact que saca este Nautilus en la top lane. Que ya hemos visto bastante. En esa LCK. Y lo de Shao Wei Shao y Apolo. Es verdad que Apolo es un gran amante de Graves. Ha hecho partidas espectaculares en el split de Primavera. Pero claro. Ese split ya pasó. No es el mejor momento para Graves. En línea sigue siendo un campeón muy sólido. Pero Body Drop le puede parar la ultimate. Body Drop puede parar los hechizos de Ari. Si está fino. Pieza clave de la composición de Enemy. El support. Yo creo que el máximo exponente que tuvimos hace poco. Fue ese Hailey-Sang. Para los que se lo perderán en el CS Europea. Decidieron coger a Braun para jugar contra una composición de Poker. Con un Jace. El Poké. Se quedó estampado todo el rato en escudo de Hailey-Sang. De hecho le dieron hasta el MVP de ese partido. Directamente. Al señor Hailey-Sang. Le nombraron. Ganó la partida prácticamente el solo. Sí, sí. Es que fue brutal. Era cada boloncho que tiraba el señor Jace. Estampado en el escudo de ese Brown. Y básicamente. Como tenía menos cooldown en el escudo de Brown. Pues es que no había manera. No había manera de aprovechar al personaje. Hoy lógicamente no hay algo tan claro. Pero bueno. Body Drop puede estar también aquí parando bastantes proyectiles. Vamos a ver qué tal esta combinación de Apolo. Llevamos demasiado tiempo sin ver a Graves. Graves es un personaje que funciona exactamente igual que antes. Sigue teniendo ese dash. Sigue teniendo el daño de boost. Esa Q más R que puede hacer de Letes en early. Y sigue teniendo un late algo más flojo que otros personajes. Corki tampoco es el que mejor tenga el late del juego. Pero bueno. Llama la atención más que nada porque Graves no es precisamente una de carry para matar tanques. Entonces en este meta pues lógicamente ha ido desapareciendo poco a poco. Y tanques aquí tienen porque Shen y Gragas más ese Brown. Hay mucho, mucho tanque. No va a tener facilidad de Apolo para matar aquí en esta partida. Pero bueno. Ha sido su decisión. Me imagino que tratan de buscar un poco de agresividad en esa fase de líneas. Y lo más incluso raro de todo en Norteamérica. Porque yo creo que es el primero que tenemos en el año incluso. Que es este Nautilus en top. Sí que lo hemos visto en otras regiones. Pero en manos de Impact. Esto puede ser magia. Bueno. Más bien va a ser un Pedrus con las teamfights. Porque al fin y al cabo Nautilus sí. Tiene el ancla, tiene el engage. Pero tampoco es un campeón que digas. Oh, que play se acaba de marcar. Aparte de alguna cazada. ¿Tú crees? No. Ah. Ya me extrañaba. Pero sería divertido. Y sobre todo en una composición que no es tan de ley. Y podría. Bueno. Eso de que no es tan de ley luego habrá que verlo. Pero en principio parece algo peor que la de Nemi en ese aspecto. Algo de AP se hará digo yo. Nautilus AP pica. Y de todas formas las anclas sí que pueden ser. Puede buscar cetro avisar. Incluso bala de las edades. Hombre. Yo creo que la gloria justiciera se la va a hacer. Entonces la bala de las edades me parecería más rara. Pero bueno. Puede pasar cualquier cosa. Depende. Porque también pueden priorizar que Adrian busque esa gloria justiciera. Y entonces impact buscar bala de las edades. Pero vamos. Supongo que será la opción de gloria para el top laner y Alistar. Después se venderá incluso ese targon y se hará el medallón. Puede hacerlo. Es una opción que hemos visto mucho. Sí. Es muy habitual. Aquí tenemos a... ¿Vais que de momento...? El señor Rush Etox que suele ser bastante agresivo. Hace tiempo que no lo hemos cogido. Tiene un personaje para ello. Sí, sí, sí. Normalmente le gusta muchísimo jugar Lee Sin. Todos los que sigáis este LCS norteamericana ya le conocéis al señor Rush y su magnífico Lee Sin. El Lee Sin que tiene buen late, como decimos, ¿no? Lee Sin no suele ser un personaje tremendamente útil en late como por ejemplo Ravaz que es un raid boss absoluto. Pero en manos de Ravaz la cosa cambia. Y es bastante letal con esos... Con esos insects que comentábamos sobre la de carry, sobre el mago. La semana pasada tuvimos alguno. La verdad es que el tío es un crack. Pero bueno, hoy con Nidalee. Hoy con Nidalee. Y en la top lane veíamos como Impact ponía fino a Blaze. De todas formas con ese escudo de Doran, la poción y el sustain que tiene de por sí en el kit. Y parece que buscaba el intercambio sobre Otter. Encastigado ligeramente a la de carry, le fuerza en la poción. Pero vamos, eso que Impact hacía muchísimo daño sobre Blaze. Es complicado que lo eche de línea de todas formas. Incluso tiene el teleport para volver en cualquier momento. Pero consigue las primeras diferencias de farmeo para él. Y conforme avance la partida, la top lane será una línea donde vamos a tener dos moles. Que prácticamente va a ser imposible que se maten el uno al otro. Innos que está algo tocado. De momento subía el nivel 5 Xiao Wei Xiao antes. Está puseando la línea. Ni cuestión de súbditos por delante. Pero Innos tiene la oportunidad de igualarlo. Si se hace todos los que tiene ahí. Los de superarlo. Y otra vez Idrian que buscaba el combo. Pero Otter está rápido con la Valkyria. Y tenemos algunos de los primeros comentarios que nos llegan ya con ese hashtag. El hashtag de hoy que es HiReturns. Podéis usarlo para tener algo más de presencia en el stream. Os pondremos voz. Y algunos comentarios que tenemos es BetterCallGarrafa. Que dice... ¡Ay, mi tortuga salvaje! Con una carita triste en relación a ese cambio que han hecho en Team Solo Mid. Víctor Lannister que dice... Y Emperora hará honor a su nombre. Roaz, tu mundial. Complicado, la verdad. No te voy a decir que no, pero oye. Puede ser. Y Salva que dice... Buena pinta esta partida con otro Ez medio. Refiriéndose a ese de Pepinero que ha sido el único que nos ha enseñado de momento. Ya sabéis, ese hashtag HiReturns. Y BodyDrop que se pasa por la calle central. El pick de Brown que... Aunque decíamos tampoco es que tenga una composición de Poké enfrente. No tiene el gankeo más fuerte del mundo. Ese roaming que sí que vemos en campeones como Thresh, Nautilus, Ani... Muchos que aportan... Y ya tenemos a Lannister directamente. Una carga más. ¡Uy! El flash salvó la vida de Inox. Y el que sí que la ha salvado ha sido Sen. Pensé que aún así no iba a morir por el escudo de la torre de Tier 2. Pero ha estado bastante... No se han fiado, eh. No se han fiado. No se ha fiado Flash por si las moscas y usaba el ulti. Lo que os decía. Cuando Ari llega a nivel 6. Busca a Lollin contra Ezreal. Y lo pasa bastante mal este Ezreal en medio contra Ari. Es un pick bastante inteligente por parte de ese Agueseao. Y esta es la primera pero no va a ser la última. Ninja Chaos un asesino. Y Ezreal es un objetivo bastante débil. Lollin que tiraba el midlaner de Impulse. Aprovecha para backear y a tener los ingredientes del Morelo. Inox. Que se compra las botas. Y ese... Se aplastar en Aria. Y si preguntáis por qué se hace este y no se hace por ejemplo el del Slow. O ese Sable de Escaramuza. Básicamente porque con esto... Con esta... El filo del Explorador. Lo que le das a Ezreal es un componente de limpieza de oleadas que le puede faltar. El buscaba al tanto hacia adelante. No era bueno. No iba a impactar con Impa. Pero vemos como al desgaste ya lo va poniendo fino. Un Flair que además no tiene mana. La gran ventaja de Shen. Con lo cual Impact tiene que gastar el recurso para intercambiar y mitigar el daño. Y Flair simplemente pues va a regenerar la energía. Y no va a pasar ningún problema. Ahí les quiteaba todos los minions bajo torreta. Y Pag le fuerza a las pociones. Impact que empieza de momento con esa resistencia mágica. Vemos ahí manto de anulación de magia para el top laner de Team Impulse. Y le van a dejar el azul. Cuidado porque puede intentar robarlo. Nah, va a echar una pequeña mano ahí con el daño. Xiao Weixiao que va a recibir ese azul por su parte. Y arriba como comentabas. Buscando algo de resistencia mágica ese Nautilus. Los intercambios ahí con Shen. Que bueno, también aporta algo de resistencia mágica. Perdón, de daño mágico. Y bastante. Vemos que es lo que quiere hacer Impact. La pasiva, la Q. Tiene bastante daño mágico. De hecho, no sé qué runas llevará a Flair en estos momentos. Habrá que echarle un vistazo después. Ya sabéis que en LoLisport podéis verla. Pero habitualmente en competitivo se está jugando con runas de penetración híbrida. Para aumentar el potencial de intercambio que tiene en línea Shen. Gran componente de daño mágico para él. Otro que se juega con penetración híbrida, por cierto, es este Real con Smite. Por lo menos Pepinero lo hacía el otro día. Importante también, más que nada, porque si vas full AP, como si fueras cualquier otro mago, en medio tienes bastante dificultad para farmear. Entonces necesitas tirar un poco de daño a D y de penetración de armadura en ese aspecto. Y también porque es un campeón que, aunque ese Smite, la gran ventaja es que le aporta la capacidad de que la Q sea daño mágico. Ninja el Kao es un campeón que tiene gran componente de daño físico en su kit. Eso es. Pues si alguno quiere jugarlo, podéis mirar las maestrías de Pepinero yendo a los eSports, yendo al partido del otro día con ese de Real. Y... A cualquiera de los dos. Tenéis toda la info. También podéis mirar en Inox. Lo juego dos veces, así que... Ya os digo, yo las estuve mirando. Son bastante interesantes. De hecho, lo estuve probando. Pero se me olvidó cambiar las runas, así que no puedo hacer el máximo potencial. Y es bastante absurdo. Como veis, Inox se va a spamear muchísimo ese ulti para pushar todo lo que quiera. Aquí, Impact, que empieza a hacer algo de daño a ese players. Hace daño este noctilus. Cuidado, Isagüeseo, que puede buscar el all-in. No le ha dado el town. Cuando no dan el town, no suelen deber seguir. Porque si siguen, se meten en problemas. Isagüeseo lo sabe. Ya hemos visto hasta los mejores Konari. Jugadores muy experimentados. Seguir con el Tower Dite después de fallar el town. Ir al pozo. Aquí Isagüeseo fue inteligente. Esa lanza que se come. El señor Trashy no va a poder quitar ese ping. Pero es muy defensivo en esta zona del río. Inox ahí que... Bueno, recibía otra vez algo de castigo de nuevo. Isagüeseo que limpia con bastante facilidad. 93 súbditos para él. Números muy buenos que está mostrando el midlaner. Como es habitual en él. Los que también están muy bien farmeados. Apolo, 97 súbditos en esa botlane. Por delante de Otter. Aunque tampoco son diferencias abismales. La más grande está en esa top lane. Entre players e impact. Pero bueno, poquito a poquito. O sea, las diferencias que es lo que hace que Team Impulse esté casi 1000 de oro por delante. Fíjate cómo Inox está metido bajo torre. No le está saliendo bien el empaljamiento entre comillas porque lleva 6 minutos menos. O sea, que ha estado a punto de morir y tal. Sí le está saliendo bien pero las sensaciones son que el control que tiene Ari sobre su oponente es bastante grande. Y simplemente metiendo un taunt lo va a matar. Por lo menos es lo que parece. Inox también lo sabe y juega muy, muy por detrás. Está usando el ulti todo el rato. Todo el rato para pushear. Ahora ya vuelve a línea. Y tiene terminada la aguja runica. Empieza la fiesta. Hombre, la verdadera fiesta empieza cuando se termina el eco de Luden. Pero este final por lo menos ya podrá defenderse un poco más con esa Q. Primera Sangre para Nautilus. Primera Sangre y esta respuesta de N.M. es muy buena. Lo que tienen que hacer es forzar el dragón. Aprovechando primero que Oter tiene un brillo. Con lo cual está en un buen momento para pelear. Y lo más importante que Roy se mostraba en la top lane. Primera Sangre. Pero al cambio se van a llevar el primer objetivo en el equipo de N.M. Un equipo que ya hemos visto que le gusta mucho jugar alrededor de los 5 dragones. Se sienten cómodos. Creo que es el único equipo que lo ha conseguido dos veces en esta LCS norteamericana. En dos partidas diferentes. Pero hay un pack que seguía hacia adelante si lleva la primera torreta. Ahí tenemos. Número 5 del quinto buff de dragón. Dos veces para N.M. Una para Team Impulse. La media muy parecida. Y la media del primer dragón para N.M. Que es menor que la de Impulse. Una tónica. Comentábamos que es bastante general para los equipos de la parte de abajo de la tabla. Suelen tener dragones más temprano. Que los equipos de arriba. Team Impulse está en una posición intermedia al respecto. Como en la clasificación. Sí. 5-5. Los únicos están ahí en su isla particular. Llevan bastantes jornadas estando solos. Necesitan ser un poco más contundentes con esas victorias. Los mensajes que nos llegan en Twitter. Con ese hashtag. High Returns. De momento. De momento. Nos dicen. Team Impulse. Por ver a TDK. En serio. La semana pasada me quedé con ganas de ver más. Yo creo que no eres el único para nada. Por lo menos si Tox y yo. Estamos muy expectantes también. Que le hemos comentado. Y privado. Y tenemos acción abajo. Flash Pechazo. Quiere matar a Polo. Tiene que salir. Uy. Ese ulti. Parece que le ha ayudado. Y quiere matarlo con los cohetes ulti. Y Brown. Sí que lo va a hacer. Rotterkill para él. Y tenemos teleport cancelado. Porque poco podía hacer ahí el amigo Impact. Adrian. Que sí que va a sobrevivir. Buen gank de Trashy. Buen gank. Le sacaban el destello. Y el curar a la de Carri. A cambio también gastaba su destello. Los tres miembros del equipo de N. Y les va a costar esto el bufo rojo. Les están viendo. Shen. Que intenta parar la agresión. Al menos ha defendido el bufo rojo. Aunque se va a hacer estos crux. El señor Rush. Shen que está pusheado. Y ahora sí que vuelve a Nidalia a intentar el robo. Gragas se mueve al de la jungla del equipo de Impulse. Adrian que lo sabe. Y viene a echarlo de ahí. Fue el guardián en la cara. Mira la torre de Inox. Le está dando cañita en línea. Y demasiado farmeo tiene Inox. Por las sensaciones que está dejándose Aguesa en medio. El chino farmer está en modo bestia hoy. 145 minions. Minuto 14. Y la torre a punto de tirarla. Cuidado porque tiene Impulse. Además se están reuniendo en esta calle central. Nautilus que baja. Ayuda a posear. Se quieren llevar la torre. Y no parece que van a tener muchos problemas. Como no vayan a echar una mano. Ahí se Aguesa que es el único que tiene rango para pegar. Pero fijaros cómo se llevan la torre. Quieren matar a Boydrop. Ya está el tau. Lo hace perfecto. Coge a Brawl. La cadena de control es buenísima. Pero llega Shen con el ulti para echar una mano. Inox pegando. Adrian muy tocado. Tiene que enfasear la torre que cae. Se Aguesa que vuelve. Toma paliza que le ha metido al señor Inox. Y la kill se le lleva a Barrus. Doble kill para el jungla. Impact ahora desposicionado. Está en problemas. No tiene flash. Tiene pinta de que va a caer. Se da la vuelta. Castigo. Triple kill para el jungla. Increíble. Consigue matar a Boydrop. Se da la vuelta. Cuadra el kill para él. ¿Qué está pasando? Quiere matar atrás. Y vamos a ver si se siente con esa lanta. El flash de Shower. Shower Town. Y Ace kill para el Chino Farmer. No va a haber penta. Pero sí cuadra y Ace a minuto 15. Torre de Tier 2 para el equipo. Del lado azul. Vaya jugada increíble. Y no estaba ni siquiera Apolo. Quería dejársela. Pero se lo llevó con la orbe de vuelta. Cuadra aquí. De todas formas, el ultimate real. ¡Oe! Inox que rebaña la vida de Adrian. Al menos se llevó uno. Pero 4-0-2 que se ha puesto Rash. Vaya jugada. Podría haber sido la primera penta de la semana. Pero estuvo cerquita. 6 cards de diferencia. Ya más de 6 cards de diferencia para el equipo de Team Impulse. Un equipo que, como siempre, da caras diferentes según la partida. Y aquí la cazada sobre Boydrop era buena. Lo explotarían rápido. Le caía de todo al support. El ultimate shank intentaba salvarlo. Pero Flaves metía un Town que no era bueno. Le hacía quedarse expuesto. Y no recibía la lanza. Volaba el primero. Flaves se llevaría el Town. Y tampoco conseguiría sobrevivir a ese Puma. Rash que aplicaba todo el daño desde atrás. Rash y Jotter. Que también recibían mucho castigo. Mirali se llevaría una tercera kill. Jotter con el combo. Cuadra para este jungla. Y aquí llegará el momento. Shao Wei Shao se flasheaba. Le metía el combo. Y justo con la Orbe de vuelta. Cuando Rash iba a llevársela kill. Le robaba el Penta. Una pena. Porque además. Esto toda la intención de querer dejársela Shao Wei Shao. Hacerle el trabajo de flashearse. Y meterle el Town. Pero al final no fue así. Es tremendo. Es tremendo. Vamos a ver cómo avanza esta partida. 6. Tiene la aguja runica. Tiene ese bastón. Bastón. Del Arcángel. Y además otra parte innecesariamente grande. El daño que hace Nidalee en estos momentos para sediar. Va a ser absurdo. Body drop rápido. Parándolo con el escudo. Pero claro. El escudo no tiene el mismo cooldown que la lanza. Tiene algo más. Ya verás tú esas lanzas. Cómo cojan a Oter o cojan a Innos. Mitad de vida afuera. Sin problemas. 4-0. 2. El señor Rush después de esta jugada. Súper rentable para Team Impulse. Dragón en 25 segundos. Vamos a ver cuál es el siguiente objetivo. A Inox todavía le queda un poquito para llegar a ese eco de Luden. Y empezar a ser un verdadero problema para los chicos de Impulse. Está muy roto este Ezreal. Con la aguja y el eco. Pero le queda un poquito. El problema es que ahora están todos bastante por detrás. Xiao Weissau está siendo muy agresivo. Muy incisivo. Ahí está el lanzazo. No pica tanto en body drop. Torre de tier 2 que va a caer muy tempranera. Y teníamos ahí el intento de cazada de Xiao Weissau. Utilizando el ulti. No duda en ningún momento para ir hacia adelante. Intentar enganchar a alguno. El resto del equipo tampoco va a dudar en seguirlo. Y ahora ya rotación cara del dragón. Van a buscar este objetivo lo antes posible. Quieren saltar sobre Impact. Nada. No le va a dar ni siquiera a Brown. No creo que puedan luchar por este objetivo. Flakes haciendo un poquito la del split push arriba. Teniendo ese ulti. No tiene teleport pero puede participar en caso de que ocurra cualquier cosa. Va a buscar esa torre lo antes posible. Adrien y Apolo que va a puse aquí abajo. O por cierto. Ese Nautilus que nada de momento AP. Full tanque. Y la partida que más animada imposible. Pero de momento ya llevamos 8 kills. Esa acción en la mid lane. Donde se ha concentrado la mayoría de ellas. Impact está aquí tan tranquilo en su top lane particular. 1-0-5. Controlando a la perfección. Naflase. 2000 de oro de ventaja para él. Claro es que en la jungla míralo. 3.600 de diferencia entre junglas. Al minuto 18. No llegamos al 19. Es brutal. 3.600 es un objeto entero. Un objeto de los caros. No pues así va. Vale necesariamente grande para Rast. O sea se está buildeando AP como si fuera un mid laner. El daño que mete ahora con las lanzas es brutal. Es brutal. Es una gestión bastante buena de Nidalee. Porque cuando Nidalee consigue muchas kills al principio. Conseguir ese ser a filo antes posible. Y ahora además con la aguja rúnica muy interesante también. Da un plus de daño al jungla. Y hace que de alguna manera su vida útil. Que muchas veces decimos que el late no es tan buena. Más allá de que para sedios si es buena. Su vida útil se extiende un poco. Podemos llegar a minuto 25 así. Y Nidalee seguir siendo una verdadera y brutal pesadilla para el equipo enemigo. Y es lo que quiere buscar Ruse. Claramente. Tengo ganas de que impacte la lanza para que veamos lo que puede llegar a hacer. Sonia. Se termina ya. Madre mía. Kuzka, Seraphine y Sonia. Minuto 19 el jungla. Madre mía. Sí. Decías tú en late game. Es que el plan de Timing Pool es que no haya late game. Y de hecho tiene un equipo justo para que no haya late game. Tienen que intentar apretar el acelerador. Porque si no al final las diferencias de oro serán las que tú quieras. Pero Graves no es el mejor ADC en late game. Body drop puede estar. Poner un par de buenos escudos y mitigar todo el pokeo del equipo de Impulse. Flares y Impact van a ser igual de piedras. De hecho vemos como Flares ya se da la vuelta contra Impact. Ya no le tiene tanto miedo. Con su capa de fuego solar. Y aquí tenemos las votaciones. 65% a favor del equipo de Timing Pool. Sí señor Inox. Buena puntería. Bien timeado ahí. Consigue hacerse con su azul. Que al fin y al cabo era suyo. Edeco de Luden que ya está terminado para él. Unos minutitos ahora de un poco más de descanso. Vamos a ver cuáles son las votaciones de Timing Pool. Que son los que llevan el peso de esta partida. Flares que van a pusear aquí abajo. Mientras mantienen Nautilus arriba con Teleport. Van a darle cañita a esta torre de Tier 2. Buscando su capacidad de aseño. Que como veis baja bastante rápido. Ahí Apolo que da un pasito adelante para empezar a castigar. Fijaros esa lanza como pica. Y no precisamente en un personaje blando. Aunque ahora mismo no es tan duro Boydrop. Y esa Inox también. No creo que vayan a seguir insistiendo mucho. Me imagino que Rush seguirá tirando lanzas aquí. Pero como veis la rotación ahora pasa a la calle central. Se ha guayseado que está un poco a mitad de camino de todas partes. Madre mía. Un equipo norteamericano traeando torres de Tier 2 en minuto 17. Y ahora siguen insistiendo. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros eso? Torre de Tier 2 fuera. Sabemos que el equipo de Impulse tiene estas transformaciones. Tiene partidas terroríficas. Y tiene partidas donde van al stone puro y duro. Y aquí han cogido una ventaja suficiente para apretarle al acelerador. Y terminar la partida antes de los 30 minutos. Es lo que deberían de buscar. No tienen un Nashor especialmente rápido. Que es el gran problema del equipo en estos momentos a la hora de forzar ese objetivo. Porque en otras ocasiones los hemos visto forzarlo con gran facilidad. Hay que estar viendo a Xiao Weisao en ese seto porque tiene visión. Inox que ya tiene el eco de Luden. Se termina la core build de este Ezreal. Pero claro. Xiao Weisao va con resistencia mágica. Gracias a ese seto abisal. Está por delante. Y Ezreal en esas circunstancias da menos miedo. En el Sia Polo tiene que ir con cuidado. Porque pueden borrarlo con facilidad si lo cogen fuera de posición. Y a Nevi tiene el gran problema de que tiene una composición de pokeo. Con ese Ezreal y con Corki. Pero sin embargo no están pudiendo asediar lo más mínimo. Tienen con una sola torreta por 5 de Impulse. Un Impulse que mira que bien. Envían a Nautilus abajo. Un impact que tiene Teleport. No vuelven a ponerle las diferencias de oro. Bueno, siguen estables respecto a lo último que nos enseñaban. La diferencia entre ADC como podemos ver es la menor de todas. Solo 300 de oro. 400 aproximadamente. Neidrian que hasta él está bien. El que ha salido del corriendo va a saltar sobre él. Mira el daño. Ahora llega Boydrop en la ayuda. Cuidado porque puede llegar el stun. Ahí está el castigo. Lo lanza Adriana y Apolo también por la zona. Rus que se ha visto también en peligro con la llegada de Boydrop. ¡Uy! La lanza. A punto. Estaba muy tocado. El jungla con Nidalee. El dao Ter se va para el pozo. Sí. Tenemos el ulti de Ezreal. ¿Cómo pica Boydrop también? La limpieza de oleadas es bastante buena por parte del equipo de Enemies. No van a poder castigar esta torre de Tier 2. Están esquivando bastante bien todas las lanzas. Ahí pasa desapercibido ese ping dragón en 20 segundos. Algo que podrían buscar. De momento empate en ese aspecto. Os recuerdo que estamos en la primera partida del día de hoy. Serán 5 las que tengamos por delante. Y hoy con mucho, mucho salseo sobre todo. Muchas cosas de la que hablar. Así que os animo a que os quedéis por aquí. Ya va a estar divertido. Como está siendo esta primera partida. Que si alguno llegáis un poco tarde ya hemos tenido cuadra. Y casi penta. Exacto. No fue penta. Pues porque se ha weixado. Bueno, no sé si no lo timearon bien. Justo res iba a dar el zarpazo para asegurar la penta. Y llegó la bola de se ha weixado. Que él al menos intentó dejársela. Pero no fue así. 4-0-2. Desde ese momento la acción que se ha parado completamente. Seguimos con esas 8 kills. El dragón que vuelve a estar disponible. Se lo van a rushear. Ahí está. Ni siquiera nos lo han enseñado en pantalla. Porque entre Apolo y Rush. Se lo han bajado muy fácil. Segundo para el equipo de Team Impulse. Que estaban jugando algo más agresivos. Pero en estos momentos. Han sacado el pie del acelerador. A mí lo único que no me gusta de esta composición. Por ponerle un pero a Team Impulse. Que estamos todos tratados de Team Impulse. De lo bien que lo hace Team Impulse. Bla, bla, bla. Por ponerle un pero. Es que yo creo que un pick de Tristan. Habría estado bastante mejor traído que el de Graves. Vamos, no sé si estás de acuerdo conmigo. Pero si tenían planeado jugar de una manera tan tremendamente agresiva. Buscando Torres de Tier 2 tan prontito. Tristana es tu carry. Pero Apolo y Graves. Sí, bueno, vale. Van de la mano. La historia de amor. Pero bueno, yo te estoy hablando desde el punto de vista objetivo. Que es vale. Que Apolo se le da mejor Graves. Que es su personaje. Sí, estamos de acuerdo en eso. Esperamos. A nivel de composición. Es que tú fíjate. El impacto que está teniendo Apolo es bastante pobre en la partida. Y estamos llegando a un punto en late en el que no es precisamente el fuerte de Graves. Que en un momento va a meter mucho, pero. Tampoco ha sido importante, por decirlo de alguna forma. Porque en esa pelea de la penta, del exterminados. Donde Team Impulse ha conseguido 5 de las 6 kills. La otra era en un gankeo en la top lane. En ese momento él no estaba. Así que por eso no ha rascado nada. Pero está moviéndose junto a su equipo. Está teniendo la misma presencia que todos. 225 súbditos. Palmeo bastante bueno. Se ha hueseado ahí. No se están igualados en ese aspecto. 265 por 268. Y por cierto. Hay una cosa que quiero comentar. El pick de Tristana. Lo he dicho. Porque me parece el mejor pick para tirar torres en midgame. En late a mí me gusta más Jinx. Sobre todo con los cohetes. Tiene mucha capacidad para tiras de lejos. Busca esa velocidad de ataque. Si se puede acercar. Hace trizas con la metralleta. Y a mí me gusta más Jinx en ese aspecto. Pero eso ya sería meterse en late. En mid me parece mejor Tristana. Y hay otra cosa que le está diciendo en el chat nuestro amigo Ket29. Que dice que quizá no tenían planeado eso. Pero teniendo una Nidalitan en cabeza hay que aprovecharlo. También estoy de acuerdo con él. Lleva razón. Es un dato que a mí se me había escapado así entre comillas. A lo mejor ellos no tenían pensado ser tan tremendamente agresivos. Y buscar torres. Y por eso han picado Graves. Sigo diciendo. Es un pequeño detalle. Por decir algo malo sobre Team Impulse. No es que me parezca tampoco mal. Pero bueno. Nosotros que volvemos a la partida. Aquí se están haciendo muy rápido. Ese Nashor. Vamos a ver si intenta robarlo Trashy. Podemos tener pelea. Visión tienen. Va a entrar. Adrian muy tocado. Sigue la lanza. Vamos a ver si pelea. Van a intentar robarlo. Han dejado de pegar al Nashor. Trashy que termina muriendo. Apolo que se lleva la kill. Y Fletch usando el ulti algo tocado. Boydrop también. Van a intentar matarlo. Ahí está Apolo que se lleva la doble. Recibe muchísimo daño. Fletch con el taul. Se ha quedado un poco vendido. Tiene que enfasear. Inus que ha sido cazado por parte de Impact. Vamos a ver si consigue escapar de momento. Sasquist pica muchísimo. Lo mata con el W. Kill para Inox. Pero Ruz llega para rebañar. Esa quiere sobre el midlaner. Otter y Fletch que se quedan ahora un poco vendidos. Vamos a ver cómo se consigue escapar. Ruz que va a saltar sobre Sen directamente. Y el Zoniel bastante bueno. Vamos a ver si consigue sobrevivir. Escapa de ese cohete. Impact que va a cazar al que pueda. Vamos a ver si le llega a tiempo. Otter no tiene demasiado maná. Alguno va a coger casi seguro Impact. Pues no, no va a coger a nadie. Le llegaba a Fletch rápidamente ese dash. Al final la jugada le ha salido bastante bien a Team Impulse. Solo moría Adrian. Nashor para ellos. Se terminaba en el Nashor. La hacían muy bien. Dejaban el objetivo y se centraban en Trash. Un Trash y que explotaba. Y con ello Team Impulse aseguraba el objetivo. Cogía esa kill sobre Inus. Que se desposicionaba. Y Rash cómo se le ha jugado. Cómo ha apurado. El Zonia. Ha sido sensacional. Tenemos ahora la repetición. Justo Trash y aquí iba a entrar. Demasiado le quedaba a ese Nashor todavía. A Adrian que se quedaría muy tocado. Pero Trash y sería el primero en caer. Apolo se llevaba la kill. Bodydrop que se le acompañaría. Doble kill para Apolo. Fletch que echaba un down. Algo cuestionable. Inus aquí era cazado. Le caía de todo. El combo de Adrian no era bueno. Y eso hacía que al final cayera a manos del midlaner. Pero Rash acababa con su vida. Y nos han cortado la jugada. Sí. El Zonia. El final del Zonia en el límite de Rash. No sé con qué cantidad de vida se lo ha echado. Pero... Poca, poca. Yo tampoco, pero... Súper ajustado. Sí, sí. Pero bueno, veremos cómo gestiona un antiguo impulso este Nashor. Una pelea más que le sale bien. Llevamos bastante ratitos sin que se dieran palos. Todo hay que decirlo. Uy, mira, mira. Eso es lo que hace ese regalo. Eso es lo que hace. Cuidado porque ahora viene el ulti detrás. No lo ha tirado porque sabe que... Ahora, ahora. Lo ha visto venir y ha dicho... Me tiro el Zonia por si acaso. Qué absurdo. Qué absurdo es este personaje con Guha y Eko de Lude. Qué absurdo es, Sito. Vamos. Ya han dicho en Riot que lo van a cambiar. Y tenemos pelea. Y Impact que no tira al mejor ancla del mundo. Pero Boidro que va a terminar muriendo. Kill para Nidalee. Y... Faze en problemas. Yagua Saga que salta hacia delante. Quiere matar a Otter. El castigo. Uy, a punto de estado de morir. El Chilo Farmer. Y nos pegando mucho desde lejos. Con esos disparos místicos. Pero el resto del equipo no puede apoyar tantísimo con ese poke. Aún así, se quedan algo tocados. No sé si van a seguir puseando para buscar esta torre de inhibidor. Ahí les están viendo con ese ping. Van a aprovechar para quitarlo. Hay que ser justos. Y el ultimate de Real no pega así por la aguja runica. No, no. El ultimate de Real pega un montón. Y antes también pegaba un montón. Pero claro. Pega así por la cantidad de AP que tiene. El problema es lo que pega con la cua ahora. Ese es el problema. Exacto. Que le han dado todavía más daño mágico. Y esa aplicación del Luden es un hechizo tan espalable como es la Q. Con un objeto que a nivel económico es bastante rentable. Y le aporta una fase de línea solvente. Pero el daño que tiene. El daño que tiene con esa ultimate. Al fin y al cabo es el daño que tiene cualquier Real AP. Que tenga la misma cantidad de AP que el señor Inok. Y ahí tenemos a Boydron muy tocado. Perdiendo mitad de vida. Fes que busca el combate. Se queda un poco vendido. Pero tanquea a Trashy con el... Cuidado Inok. Madre mía. Madre mía. Inok a punto de morir. Y se ha hueseo que salta. Y lo consigue. A pesar de la extenuación. También va a matar a Bodydrop. Doble kill para el midlaner. Mientras tanto Ruz conseguía matar a Flares. Trashy y Otter que tienen que escapar. Como sea. Esto va a ser el primer inhibidor. Parece claramente de la partida para Team Impulse. Y veremos si nos buscan rotación para pusear otra zona. O si directamente a buscar la partida. Parece que van a buscar esa última opción. Van a buscar la torre de Nexo. Se ponen a pegarle. Quitan mucha vida. Queda mucho tiempo para los chicos de Nemi. Salgan. Esto puede ser una partida rápida. 30 minutos. Team Impulse estompeando a Nemi. Y se pueden a pegar. Van a matar a Otter. Kill para Nautilust. Trashy que también va a morir. Otra kill más para el jungla. Segunda torre de Nexo. Y Seatox. GG. Wellplay. Team Impulse que se hace con la primera victoria del día de hoy. Y victoria. Muy fácil para ellos. Impact. Que ha terminado sin morir. Y participando en todas las kills de su equipo. Rush más de lo mismo. Aunque en esa última. En la penúltima mejor dicho. No participaba. Así que se ha quedado con un 8-0-6. Pero vamos. Paliza de Team Impulse. Paliza a la que le ha caído el equipo de Nemi. Que después de esa acción en la calle central. Ha tenido que aguantar como podía. Inox intentando bajarse a gente con F-Real. Pero muy solo. Una partida sencilla. Para el equipo de Team Impulse. Que se pone 6-5. Sigue bailando ahí en el grupo de mitad de la tabla. Pero empieza bien esta semana. Ahí vemos si ha huésado con su cara de felicidad. Habitual. Una de las partidas más cortas que recuerdo últimamente. Sí. Después de la semanita pasada que tuvimos. Con partidas de 50 minutos. Está claro que esto ha sido una cosa rápida. Exacto. Ahí claro. Caras de malas sensaciones para el equipo de Nemi. Trashy que esta vez tampoco es que lo hayamos visto tan perdido. Respecto a su equipo. Pero en líneas generales es que el equipo de Nemi hoy no ha funcionado nada. Y vamos a ver qué ocurre con Nemi. Porque con lo que la semana pasada hizo TDK. Y con las intenciones que tienen. Podrían pasar a ser. Junto a Team 8 yo creo. Que son así los más flojetes. El equipo con lista de esta competición. Team Impulse que consigue una victoria. Que les va a sentar bastante bien. Veremos si son capaces de dejar esa isla en la que están en mitad de tabla ellos solos. Y si Tox nosotros que hemos tenido una partida bastante agresiva. Hay que decir que han jugado todos bastante bien. Sinceramente pienso que Seawai se ha sacado bastante carro. No a nivel de... Bueno también. Pero no a nivel de decir Dios mío ha matado 30.000 personas. Sino simplemente la capacidad de zoneo. Cómo saltaba hacia adelante. Buscaba el Town siempre. Iniciaba las peleas. Lo ha hecho muy bien el Chino Farmer. Y otra cosa más que hay que decir es que... Ruz ha conseguido una cuadra. A partir de ahí ha hecho bastante destrozo. Pero tampoco es que haya sido Nidalee destrozando la partida él solo. Team Impulse ha funcionado como un engranaje, como un motor, todos juntos. Y lo han hecho bastante bien. Esta vez Impact ha tomado un aspecto un poco más de support con ese Nautilus. No tan killer como otras veces. Y la cosa que se ha quedado así. Pero ha cumplido su papel a la perfección. Lo comentaba yo. En todas las kits del equipo. Muy complicado decir eso habitualmente. 100% de kill participation. Y una partida muy sólida por su parte. Jugando completamente al rol de apoyo. Y lo podemos ver en su marcador de 2-0-13. Asistencias, asistencias y más asistencias. Que el que ha sacado el carro hoy ha sido Rush. Principalmente. Y muy buena decisión ahí. Forzando a acabar la partida. No durmiéndose. Porque Grace es una de carry que comentábamos. Tiene poco rango. Es complicado tirar torretas con él en un asedio. Y había que aprovechar el momento en que NM tenía un par de muertos. Para ver el paso adelante. Intentar terminar. Minuto 30. Los temporizadores de muerte son bastante bajos. Así que aunque les saliera mal. Seguramente hubieran tardado un poco más. Pero ningún problema. Y tenemos entrevista. Estamos aquí con Rush. Bueno. Minuto 15 de partida. Casi consigues un pentakill. Te lo ha robado Shao Wei Shao. Algunas palabras para él. Bueno. Yo le he dicho. Lo ha robado Shao Wei Shao. Pero dice. Que yo no quería. Y se ha apagado. Me lo van a estar cerca. Bueno. Quadrakill con Stanidalee. Con este nuevo Aguja Runica. Como un carry jungla que eres. Vas a traer algún jungla más. Con esta Aguja Runica. Bueno. Hay mucha gente que dice. Que el Mago era mejor para Nidalee. Que este encantamiento no es demasiado bueno. Pero yo lo he probado. Y para mí. La Aguja Runica en este parche. Es un objeto muy bueno. Bueno. Estáis en estos momentos sextos. Estáis justo en esa posición de playoff. Pero está claro que necesitáis algo más. ¿Qué piensas que le falta al equipo para asegurar la plaza de playoff? Bueno. Creo que aún tenemos problemas de comunicación. Tenemos que solucionarlos. Y eso nos hará un equipo mejor. Buena suerte con esos problemas con la comunicación. Enhorabuena. Y esperamos veros en playoff. Y aquí nosotros que nos vamos a pausa directamente. Y volveremos con ese TDK contra TSM. Hasta ahora. Hasta ahora chicos.